Para detrás, alístense y carguen sus armas. Hoy vamos a lanzar una ofensiva total contra la película X-Men Origines Lobe. Con el estreno de Deadpool en el horizonte, es el momento perfecto para despegar toda nuestra artillería pesada y reclutar a nuestro mutante favorito. Y reclutar a nuestro mutante favorito bien de sable para la causa. Atención en la trinchera, prepárense para una misión de reconocimiento en este desastre cinematográfico. ¿Están listos para desmontar cada fallo con la precisión de un francotirador? ¡Ay, Afriki! Una isla en el mar Donde los comis y el cine brillarán Superhéroes unidos sin descansar Un refugio para aquellos que son diferentes Hacia afriki y llena de fantasía y acción Donde los sueños son la forma y emoción En el teatro de operaciones de hoy desmenuzaremos X-Men Origines Lobe Una película dirigida por el general Gavin Hood con guión de nuestra estratega favorito David Benioff Este despliegue de despropósitos de 107 minutos lanzado al campo cinematográfico del 2009 será nuestro objetivo principal Preparados para una incursión detallada Si creían que solo en el campo de batalla se veían estrategias desastrosas Esperen analizar esta operación de Fox ¿Están listos para un bombardeo de críticas punzantes? Patriotas X-Men Origines Lobe Es un campo minado de tramas confusas y tácticas narrativas fallidas La historia comienza en Canadá en 1945 Cuando un joven lobe descubre por primera vez sus poderes Tras el que el padre de su mejor amigo mate al que él cree que era su padre Para descubrir justo en el momento en que ha matado al padre de su mejor amigo que este también es su padre ¡No vaya giro espectacular! Acto seguido, él y su hermanastro Vitor Lo perdonan los 3 segundos de haber matado a su padre Unidos por el destino y la sangre Marchan a través de las guerras más icónicas de la historia Sin más norte que el de la próxima batalla Reclutados por un William Striker Quien los usa para formar un escuadrón de élite Y tras un montón de misiones parecen carnicería Que en operaciones tácticas Logan se distancia del grupo debido a los desmanes de Vitor Su exilio es corto, pues la guerra siempre encuentra a sus soldados Engañado para volver al combate, Logan se somete al experimento de arma X Solo para descubrir que en realidad el enemigo no siempre es quien espera Ya que descubre que Striker le ha estado manipulando todo este tiempo Por lo que decide escapar Posteriormente se enfrenta a Striker y a Vitor Que están colaborando juntos Y se suponía que Vitor había matado a su pareja Silver Fox Pero para descubrir que en realidad es todo un deus Es máquina gigantesco Y Silver Fox aparece de la nada resucitada Y realmente está viva Al final decide salir por la puerta Y Striker le envía a Wade Wilson Si, ese Wade Wilson Si, ese Ryan Reynolds que todos estáis pensando Que con una cantidad ingente de poderes Se ve una disparatada batalla contra Loverno y Dientes de Sable Y también aparece por allí una especie de Gambito Bueno, en fin, un poco disparatada Como veis es un argumento bastante complejo Y bastante extraño Una narrativa más enredada que un mapa sin coordenadas Con saltos temporales que harían perder el rumbo hasta el mejor estratega ¿Están listos para desentrañar este nudo gordiano? Patetas en las trincheras climáticas de X-Men Orígenes Loverno La película intenta desplegar un arsenal de contextos profundos Abordando la familia, la lealtad y la traición A través de la turbulenta relación entre Logan y Victor Los temas de la manipulación y el poder Se personifican en la figura de William Stryker Mostrando una peligrosa línea entre liderazgo y tiranía Todo por culpa de la condición de mutante del hijo de Stryker Que lo lleva a convertirse en un verdadero xenófobo Además, la película también explora el amor Y cómo éste conduce a Logan a una espiral de venganza Tras la aparente muerte de Silver Force Un giro que intenta profundizar en la psique del protagonista Pero sin conseguirlo Al traslarse de un Deus es máquina Sin sentido ni lógica Sin embargo, el tratamiento de estos temas A menudo carece de la profundidad necesaria Dejando mucho que desear En términos de desarrollo y coherencia Patriotas, si esperaban un tratado sobre la naturaleza humana Prepárense para la decepción Los temas aquí se manejan con la sutileza de un tanque En una tienda de porcelana Prometiendo mucho, pero rara vez entregando algo substancial Patriotas X-Men, origen esloven No intentan conectar con sus raíces en los cómics Incorporando personajes y elementos Que proceden directamente de esto Además de destacar varios arcos narrativos significativos Sin embargo, la película hace el esfuerzo Por mantenerse fiel al material original Resultando un mosaico de referencias Que más bien parecen forzadas Que genuinamente están integradas en la trama Continuando, por ejemplo, con las historias de Lobezno De Stryker, que ya hemos visto en las enteras películas de Foz Y entremezclándola, por ejemplo, con los cómics de origen de Lobezno La colección regular del mutante favorito de todo el mundo Del propio Lobezno Su relación con Kyla, con Silver Foz Que vimos en las páginas de X-Men De los X-Men Y en los referentes que hay a Alpha Flight Sobre todo en la parte de los Hussle De los Hussle Hay referentes que hay a la gente cero A Maverick A Raid O al Espetro O incluso las referentes que tenemos a Mole Que es un personaje más o menos en la trama Además, hay personajes innecesarios Y cameos bastante innecesarios Que aparecen en esta película Como los de Gambito y Emma Frost Que no aportan nada a la trama Ya que el film parece más interesado En establecer futuros spin-off Si contar una historia cohesiva Y respetuosa Con el universo de los X-Men Es decir, es un repaso muy rápido Por la vida y milagros de Loverno Con tantos guiños a los cómics La película parece un soldado Intentando ensamblar un arma complicada Sin el manual de instrucciones Al final, los disparos no alcanzan el blanco esperado Dejando a los verdaderos fanáticos Más confundidos que satisfechos Para detrás al inspeccionar El contingente actoral de X-Men Orígenes Loverno Observamos una mezcla de actuaciones Que varían en su impacidad Y Edmund retorna a su icónico papel De Logan de Loverno Brindando una interpretación intensa Y emocionalmente cargada Demostrando su compromiso con el personaje A pesar de las limitaciones del guión Y Fesryeberg interpreta a Peter Kree O también conocido como Diente de sable Ofrece una presencia física Y emocionalmente intensa Que aporta una dinámica convincente En su relación con Logan Sin embargo, el desarrollo de su personaje Se queda algo corto y limitado Por las limitaciones que tiene este en el guión Tiene que esperar al personaje Completamente en su profundidad Otro personaje principal es Danny Houston Que interpreta a Coronel William Stryker Cañando en todos los tópicos Sobre este tipo de personajes Y autorreferenciándose Y imitándose a sí mismo En otros papeles Acabamos con los papeles principales Destacando a Lynn Collins Como Kyla Silverforce Que desgraciadamente no es capaz De cambiar de registro Y evidentemente no te la crees En su papel Ni cuando muere Ni en los momentos que tiene De intimidad con Logan Ni cuando busca la redención Es decir, que desgraciadamente Es un actriz que no está a la altura De lo que deberíamos esperar de ella Luego hay una gran caterva De personajes secundarios Donde destacamos a Ryan Reynolds En su primera interpretación De Wayne Wilson La brigada actoral está equipada Con algunos soldados fuertes Pero incluso las mejores tropas Pueden flaquear sin una estrategia clara Y un liderazgo fuerte A pesar de algunas actuaciones destacadas La falta de un guión sólido Y directivas claras A menudo deja a este equipo Luchando en un campo de batalla Confuso y desorganizado Para el pasado Antes de que nos recibimos De este campo de batalla Cinematográfico Recuerde la importancia De suscribirse al canal Únanse a nuestras pilas Activen las notificaciones Como quien prepara las armas Para la próxima gran batalla Compartan este análisis Como si fueran municiones En la lucha Por la verdad En el cine Ya que solo juntos Podremos conquistar El vasto mundo Del entretenimiento Y asegurarnos Que ninguna película Basada en cómic Se escapa de un Análisis justo Suscribirse es como enlistarse En el ejército De críticos más audaces Del ciberespacio No se queden en la retaguardia Avancen y aseguren Su posición en primera línea Parietas Buscar lo mejor de X-Men Orígenes Loverno Es como buscar Munition En un campo de batalla Ya barrido Por la propia batalla Sin embargo Hay deseo de competencia Digno de mención Xenna Y X-Leaf River Ofrecen actuaciones Que destacan En medio de la mediocridad Mostrándonos Algo de destreza Y experiencia En sus respectivos roles Además Hay algunas escenas de acción No todas Y aunque son excesivas Logran capturar De grandes momentos De espectacularidad Que al menos Ofrece un respiro Temporal A los grandes fallos Narrativos Y de estructura Del film Sin olvidar El intento Que hace Por resumir El origen Del gobierno En los X-Men En muy pocos minutos Es un intento fallido Porque no lo consiguen Pero es digno de mención Por lo menos lo intentan Y ya está Eso es todo Eso es todo Esto es todo amigos Encontrar lo mejor En esta misión Es como hallar Unas pocas piezas útiles En un campo de desechos Estos momentos Aunque escasos Son como pequeñas victorias En una batalla Por lo demás desastrosa Para atrás prepárense para una evaluación De X-Men Orígenes Loved Para atrás Prepárense para una evaluación Completa De los desaciertos Táticos De X-Men Orígenes Loved ¿No? Empezamos por la dirección De Robin Hood Que se presenta con la energía De un soldado Que está exhausto Tras una larga mar No inspira No inspira Ni el más mínimo ardor En un guerrero El guión Es un mosaico De cliches Y diálogos forzados Parece ser el resultado De un comité Que nunca ha pisado Un campo de batalla Real Un campo de batalla Narrativo Real Los personajes Especialmente Los secundarios Son tratados Como figuras de cartón Colocados Solo o más bien Para rellenar El paisaje Tiene una profundidad Y sin una evolución Las subtramas Se rellenan Y se disuelven Sin alcanzar Ninguna resolución Dejando un rastro confuso De preguntas A responder Un rastro confuso De preguntas Y responder El entendimiento De los personajes Más icónicos Es otro punto crítico Víctor Klee Aunque interpretado Con una intensidad Física adecuada Por Lee Lee Eribert Se ve atrapado En un guión Que no le permite Tratar la complejidad De este antagonista Linkollins Como Kaila Y Bluffos Se ve relegada A un papel Que no explota Toda su potencia Pero aunque lo explota Será igual Porque no tiene Niña potencia Como actriz Su muerte Y su resurrección Se manejan Con la sutileza De un tanque Que atraviesa Un campo De rostro De especiales Aunque a menudo Son impresionantes No pueden ocultar Las fallas Importantes En la dirección Y en la historia De especialización Diseñadas para El corazón palpitante De la película A menudo Se sienten Desconectadas Del resto De la trama Como si fueran Meros fuegos Artificiales Destinados a Distraer De una narrativa Defectuosa Que es más o menos Lo que son Evidentemente No podemos Indonar Las incoherencias Narrativas Que desafiarían Cualquier lógica Militar O civil El manejo De la amnesia De Logan Un elemento crucial Para el desarrollo Del personaje Se reduce A un simple Truco Argumental Sin el impacto Emocional Que esto requiere Además Los intentos De conectar Esta película Con el resto De las películas Del universo De X-Men Son forzados Con cameos Y referencias Que más bien Parecen Un intento Desesperado Por intentar Cagar La atención Del espectador Pero sin ofrecer Una verdadera Cohesión En resumen X-Men Lovedno X-Men Orígenes Lovedno Es una campaña Que se ha librado Sin una planificación Adecuada Sin una Sin un apoyo Logístico Y sin una estrategia Clara Resultado De un despliegue Confuso Y desmoralizado Que no logra Capturar La esencia De su personaje Central Ni satisfacer Por ello A los leales Seguidores Si esta película Fuera una operación Militar Sería recordada Como una retirada Desordenada Más que como Una victoria Estratégica Con tantos Frentes abiertos Y tan poca Cobertura El caos Es el único Vencedor En este campo De batalla Cinematográfico Para veras Tras un exhaustivo Análisis De X-Men Orígenes Lovedno Es evidente Que esta operación Cinematográfica No recibe Mi sello De aprobación La película Falla en capturar La complejidad Y el carisma De Logan De Lovedno En lugar de elevar La saga Como sería lo lógico Se sumerge En los abismos De la mediocridad Mi nota Para este rotundo Fracaso Sería de un 3 Siendo bastante Generoso Con sobre todo Los pocos Dissellos De valentía Que hay En las actuaciones De Hughie Adman Y de Liz Riever Por fortuna Posteriormente Después de pasar Mucho tiempo Y de muchas Películas Muy malas Por fortuna La grandísima La maravillosa Película La mejor Película De la historia Seguramente Del mundo De los superhéroes Y la mejor Película Sin duda De Foz Que es Loga Es una obra De arte Que básicamente Redime Lo que sería Foz De una cantidad De malas Películas Y de malas Decisiones A lo largo De el tiempo Y con alguna Excepción Prácticamente La mayoría De ellas Son Tante Malas Comandante Este informe Se cierra Con la esperanza De que futuras Incursiones En el cine De superhéroes Aprendan De los errores Del pasado Hasta la próxima Misión Patriotas Mantengan Sus críticas Afiladas Y sus Expectativas Altas Películas A pesar De que Podríamos Pensar Si que Hay muchas Referencias A los cómics De Loveno En X-Men Orígenes Loveno En fin Hace Un gran esfuerzo Por conectar Con sus raíces Impresas Aunque Con un éxito Bastante Cuestionable Vemos intentos De conectar Con varias Etapas clásicas De Loveno Por lo tanto Con su condición Regular De principios De los 80 Y de los 90 Y también Con la miniserie De Loveno Orígenes Además En la película Se exploran Interacciones De Loveno Con personajes Importantes De sus pasados Como pueden ser Silver Force Algunas menciones A algunos personajes De Earth of Light Como por ejemplo El de Vindicador Con los Hasson Además También intentan Digamos Incorporar Elementos De la novela gráfica De Arma X Ya que aquí vemos Nos muestran Su transformación En el arma viviente Que todos Conocemos Como ya os he mencionado Hay diferentes cameos A etapas De Loveno O a momentos En la vida De Loveno Que han sido Importantes Como por ejemplo La mención A Vindicador El Agente Zero A Maverick A Braille E incluso La inclusión De Mord De la película Aunque el intento Es bastante claro La ejecución Se siente Como os he comentado Antiguamente Bastante apresurada Y carece Del desarrollo necesario Para resonar En los aficionados De los cómics De Loveno Y de la patrulla La misión De integrar Estos elementos cómicos Podría compararse Con un recluta Realizando una operación Compleja Bien intencionada Pero mal ejecutada A pesar de las referencias El caos narrativo A menudo Eclipsa cualquier homenaje Genuino A los materiales originales Ya hemos llegado Al final De un análisis Tático De X-Men Origines Loveno Espero Que esta misión Les haya proporcionado Las herramientas Necesarias Para entender Las profundidades Y las tramas De este nefasto film Os recuerdo Que la idea Es analizar Las películas De Deadpool Que dan Y de Loveno Tanto inmortal Como la obra maestra Que es Logan Antes del estreno De Deadpool Y Loveno Así que Antes de que Nos despersemos Como ceniza En un viento cósmico Una orden final Suscríbanse al canal Hacernos No solo suben A la mejor brigada Del entretenimiento En Youtube Sino en Todo el ciberespacio Además También O tienen Acceso exclusivo A vídeos ocultos Solamente para Que ellos Patriotas Que se suscriban Así es Patriota Contenido secreto Esperando ser Desclasificado Por ojos Leal No te olvides De unirte a nuestro Ejército Freaky En donde En redes sociales Visitar mi blog En la grapa Darle like Dejar abajo Tus comentarios Y también Evidentemente Compartir Con todos los Patriotas A esta anticrítica Con el spoiler Bien castellano De una de las mejores películas Que se han hecho en Fox El último año Y recuerda Patriota Que Patriar Freaky Es un refugio Para los que son Diferentes Nos vemos En la próxima conquista Adiós y gracias Patriota Contenido exclusivo Contenido exclusivo Solo para suscriptores Eso suena a unarse En el secreto De diversión No se queden Fuera del campo De batalla Eúnanse Y descubran Que sorpresas Les esperan Aquí estamos Con historias En cómics Comenzamos De las páginas Saltan a la pantalla Héroes y villanos Héroes y villanos